Para viajar por internet a toda velocidad, tienes que hacerlo con el mejor. Ahora, gracias a la red Avantel unida a MCI WorldCom, puedes tener el poder de la máxima velocidad con internet de Avantel. Llama ahora y tendrás dos meses por solo un pesito. Y si ya estás con Avantel, tendrás tres meses. No viajes en segunda clase. Conéctate ya. Con internet de Avantel, ya no hay límites. ¡Gracias!